Enrique Santos A reír con La clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Aló Eh, sí, estoy tratando de comunicarme con el compositor Me dijeron que usted compone canciones bonitas Y me dieron su número de teléfono ¿Es usted? Sí, soy yo Óyeme, muchas gracias por su tiempo ¿Cómo se llama? Jaime ¿Cómo está usted, Jaime? Bien, gracias a Dios Mire, Jaime Yo acabo de romper con mi novia Tuvimos tres años juntos Ya usted se puede imaginar como Esto es un momento muy difícil que estoy atravesando, ¿eh? Sí, señor Entonces yo le quería dedicar a ella una canción Pero algo original No me gusta de eso, de estar dedicando canciones que ¿Cómo voy a dedicar yo una canción que miles y cientos de miles o millones de personas han dedicado también? A mí me gusta ser original Claro que sí Entonces, perdóname si estoy un poco oído Es que me he dado un par de tragos Como usted se puede imaginar No te preocupes, todo está bien ¿Usted alguna vez ha... me imagino que ha sufrido, ¿no? De... un desamor Claro Sí, claro Muchos Oh, y usted... escucho ahí la guitarra ¿Usted tiene su guitarra a mano? Claro que sí Oh my God O sea, podemos quizás hasta componer aquí juntos por teléfono Claro que sí se puede Eso me encanta O sea, el nombre de ella es Taña Entonces quiero, por ejemplo, decirle algo Yo quizás te puedo ir diciendo lo que siento y lo puedes musicalizar A ver... Romántico, ¿no? Por supuesto, romántico Por tu amor Yo no sé lo que haría Por tu amor Yo daría mi vida No, no, perdón Yo no daría ya mi vida por ella Y es que ella me fue infiel Entonces también quiero musicalizar esa parte, ¿no? De la ira Del dolor De los cachos Los cuernos que me pegó Entonces, ¿cómo es? Por tu amor Yo no sé lo que haría Yo no sé lo que haría Me fuiste infiel Casi todos los días Por tu amor Yo no sé lo que haría Me fuiste infiel Casi todos los días Ahora yo me acostaré con tu tía Ahora yo qué Me acostaré con tu tía Porque yo ahora en venganza me voy a acostar con la tía de ella, ¿me explico? Entonces yo me la voy a desquitar Porque me fue infiel Por tu amor Oh, un éxito Yo no sé lo que haría Yes Me fuiste infiel Casi todos los días Ahora yo Me acostaré con tu tía Y que otro Te pegué gonorrilla Y que otro Pero esta palabra Esa palabra no sé Está muy fuerte, ¿no? No, no Fuerte fue lo que me hizo ella a mí Por tu amor Me fuiste infiel Casi todos los días Ahora yo Te acostaré con tu tía Y que otro Te pegué gonorrilla Excelente Y al final le dice Me encanta esa vaina Y ahí terminamos Me encanta esa vaina Qué lindo te quedó Gracias Hasta luego La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Oye, te invito a conocer A Sofía Girao La primera mujer Con síndrome de Down En modelar para Victoria's Secret Y es de Puerto Rico Ella es mi invitada Hoy en mi canal de YouTube A las 10 de la mañana Puedes ver y disfrutar Esta entrevista exclusiva Con Sofía Girao Primera mujer Con síndrome de Down Eres la segunda puertorriqueña En ser elegida Como modelo De Victoria's Secret Amigo, eres favorito Rosita Pues yo me siento Que cumplí mis sueños Pero Sofía Tú también perreas Y todo cuando vas al concierto Y cuando escuchas el reggaetón Sí ¿Qué planes tienes Para el futuro? Mi próximo sueño Es ¿Tienes novio? Sí Tengo novio ¿Y qué le dices A las otras mujeres? Que por dentro Y por fuera No hay límite Y que puede lograr Su sueño Y su meta Buena cromosoma Extra del amor Oh man, la amo Te invito a conocerla A las 10 de la mañana A mi canal de YouTube Enrique Santos Suscríbete Enciende las alertas Y puedes comentar ahí también Hoy a las 10 de la mañana Mi gran entrevista Con Sofía Girao La primera mujer Con síndrome de Down En modelar para Victoria's Secret Y ahora Enrique Santos Te monta para que disfrutes En persona De las premiaciones Más importantes De toda la industria De la radio Nuestro iHeart Radio Music Awards 2022 Y felicidades a todos Nominados este año Cristian Nodal Bad Bunny Karol G Rao Alejandro La lista es larguísima De todos los latinos Que están nominados En el iHeart Radio Music Awards 2022 En Los Ángeles, California Te quiero regalar un viaje Que incluye pasaje aéreo Y de vuelta Para dos personas Hotel y entrada Para nuestro iHeart Radio Music Awards Es bien fácil Ahora mismo Levanta tu teléfono celular Y envía la palabra Música Al 37911 Envía la palabra Música Por mensaje de texto Ahora mismo Al número 37911 Buena suerte Solo para mayores De 18 años Un mensaje de texto De confirmación Será enviado Cargos estándar De mensajes Y data Pueden aplicar Para info Y reglas De este concurso nacional Visita EnriqueSantos.com Anuel Dolea Está molesto Explotó Contra de algunas personas Que en las redes sociales Dicen que no lo entienden Cuando él habla Y que machuca a él El Spanish Listen Te voy a hablar claro Para que sepan Exacto Que nadie entiende En Latinoamérica Lo que hablamos Para que sepan Ustedes hablan bien lindo Si los colombianos Bueno en verdad Latinoamérica habla lindo Habla perfecto Pronunciado Nosotros no Nosotros no hablamos A su bicha Porque Los puertorriqueños Los dominicanos Y los cubanos Hablamos a su bicha Delincuencia Ustedes los temas latinos Hablan bien Yo los imito a ustedes Cuando voy para la reunión Hablar lindo de negocio Pero Lo que es Cuba República Dominicana Y México también Los mexicanos Están carlos Y México Cuba República Dominicana Y Puerto Rico Bueno hay mucho Para desenvolver aquí Y muchos ángulos Que tenemos que discutir aquí Porque descopió mucho Ahí Anuel Doblea Algunas cosas Estoy de acuerdo con él Y otras cosas Estoy totalmente en desacuerdo Vamos a hablar de esto Que te pareció Las declaraciones de Anuel Doblea Y en tu opinión ¿Cuál de nuestros países Hablan el español Más lindo Y cuál De nuestros países Machuca el español ¿Cuál de nuestros países Lo destruye? 844 Yes Enrique 844 9373674 También nos puedes enviar Mensajes de texto Al 23813 23813 Y por el WhatsApp Déjame tu mensaje de voz En el WhatsApp 786 774 2777 844 93736 7674 Llama 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 844 93736 7674 Llama 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 Hoy a las 7 con 40 minutos Te regalo mucho billete Con 5 pal cash Tremendo concurso Bien divertido A las 7 con 40 minutos Aquí en tu 94.9 Buenos días corazón Anthony que es fan del show Le cortó la hierba a Julito La hierba, el pasto, el grasa Ahí en su casa Y le quiso hacer una broma A sus empleados Darwin Mira, yo soy el primo de Billy Mira, vos andabas cortando Vos viniste por mi casa ayer Con los otros muchachos A cortar la grama Ah, dime, dime, dime ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo tranquilo Ya, 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 ya Ya me acuerdo Ahora sí Una pregunta que te tengo Mi mujer ayer estaba en la casa Cuando estaban haciendo el trabajo Ella me dijo que cuando se estaba bañando Ustedes estaban de payaso Mirando la ventana Y especialmente ella me dijo Que hiciste tú ¿Cómo? Que cuando mi mujer se estaba bañando Ayer en la casa Ustedes estaban Ayer, ayer no Ayer no No he movido por tu casa ¿Ustedes no vinieron ayer? Antier ¿Qué hace usted de perverso Mirándole adentro de la casa? ¿Qué es lo que yo tengo en la casa? Especialmente cuando mujer Se está bañando en el baño ¿Esa es una palabra de respeto? No, 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 no Ahí estás equivocado No, 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 no Mira, escúchame esto Yo tengo tres hijos Y yo tengo una esposa Ajá Para andar con esa maldita asa Ajá Ok, aparte, escúchame esto Ahí entra a Wirileal, ok Yo no ando en esa baña Y aparte yo no sé ni dónde El baño de tu casa Mira, la basura Son ustedes Que yo contraté una basura Que me hicieron un trabajo Y teniendo Ajá, la basura Pero mira, mire, Wirileal Teniendo mujer No tenés suficiente mujer Ajá, Wirileal Vete pa' la No, te vas vos pa' la Sabes qué Vete pa' la Ahora mismo voy a llamar a Anthony Para ver dónde ustedes están trabajando Para irte Tú vas a agarrar a patada Por Dale, dale Ven pa' la Ven pa' acá Tú vas a ver No, no, yo no hablo Y yo te voy a enseñar Quien tiene los Aquí Averigua quién El de eso Primero para que después hable, ok Mira, mira hueco ¿Qué vamos a hacer para resolver esto? Dime tú Dime tú ¿Qué ¿Cómo yo sé, brother? Si andamos cuatro empleados Y aparte yo no entro en esa vuelta, brother Como te estoy diciendo Yo tengo un mujer No necesito andar viendo más piel Pero parece que tu mujer no tiene lo mismo Y son cuatro empleados Y todos ustedes No, no, no 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 Sigue, sigue Otra, otra Aló Darwin Dime Mira, llama a la policía ¿Sabes qué? ¿Vamos? Llama a la policía Porque esto no se va a quedar así Porque si llama a la policía Yo le voy a contar Y encima de eso Voy a llamar a la inmigración Para que te lleven precios Que uno viene a este país Dime tú ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Uno viene? Yo soy un inmigrante Estúpido Invertido Ya no te vas a quedar aquí Porque tú me estás haciendo una apuntación a mí Decime la verdad ¿Quién se estaba Oh, yeah Viendo de cochino En la ventana Cuando mi mujer se estaba bañando Oh, yeah Compadre Escuche esto Lo que le voy a volver a repetir Ni su Ninguno de los otros Que andamos aquí Somos capaces de hacer eso Entonces la mujer Nosotros le trabajamos a Anthony Hace siete años Brother Pero si has trabajado para Anthony Por siete años Tú sabes que a él le gustan las bromas Estás en la broma telefónica Te habla Enrique Santos Y Anthony está en línea A ver, María Por eso Pero de verdad que están Oye, de verdad que se están pasando De verdad, de verdad Que ya está bien Este fue Anthony Que anda por ahí ¿Quién estaba mirando a mi esposa Ahí en la ventana Mirahueco? ¿Quién? Te digo a ti que no No, no De puta Está de puta Anthony Por Dios, bro Está de puta La clavada Cada mañana A las siete y diez Ocho y diez Y nueve y diez Exclusiva Del show de Enrique Santos Oh, man Hoy a las diez de la mañana En mi canal de YouTube Enrique Santos Te invito a conocer a Sofía Girao La primera mujer Con síndrome de Down En modelar Para Victoria's Secret Primera mujer Con síndrome de Down Eres la segunda puertorriqueña En ser elegida Como modelo De Victoria's Secret Amigo, el favorito Rosita Pues yo me siento Que cumplí mis sueños Pero Sofía Tú también perreas Y todo cuando vas al concierto Y cuando escuchas el reggaetón Sí ¿Qué planes tienes para el futuro? Mi próximo sueño Es ¿Tienes novio? Sí Tengo novio ¿Y qué le dices A las otras mujeres? Que por dentro Y por fuera No hay límite Y que puede lograr Su sueño Y su meta Una cromosoma Extra del amor She's awesome Te invito a conocer más de ella A las 10 de la mañana Mi canal de YouTube Enrique Santos Buenos días Alright Esta mañana estamos hablando Acerca de nuestros países ¿Y quién habla mejor español? ¿Quién habla el español más lindo? ¿Y cuál lo destruye? Esto después de que Anuel AA Explotó en sus redes sociales En un live que estaba haciendo Le contestó a toda la gente Que lo critican Porque dice que no entienden Lo que él habla Y él dice Oye, el caribeño habla así El cubano, el puertorriqueño El dominicano Habla calle Y yo tampoco entiendo Lo que dicen los mexicanos O sea, hay tremenda Tremendo debate Que hay armado aquí esta mañana En mensaje de WhatsApp Puedes mandar mensaje de voz Ahora mismo al 786-774-2777 O me puedes llamar al 844-YES Enrique The Big Boss Daddy Yankee Y el flaco Mark Anthony De vuelta Para la vuelta En el show de Enrique Santos Happy Friday Enrique Santos A reír con la clavada de Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Vamos a pegar Un tipo que está un poco crazy Está llamando a un fumigador Porque dice Desde que él fumigó su casa La cosa está peor Y las cucarachas Están tirando party Aló, usted es el fumigador Sí, señor Que le puedo ayudar Sí, mire Usted fumigó aquí en la casa De mi hermano El otro día 3290 Apartamento 1410 Ok, un segundo ¿Y cuál es el nombre? García Fernández Rolando García Fernández Alexander Santos Otolomio Gutiérrez ¿Con perdón? Sí Me dio como tres Otro nombre, señor Sí, bueno No sé Es la casa acá De mi hermano Es que yo estoy hospedado aquí De invitados Señores Mi hermano se fue a trabajar Y me dejó solo aquí en la casa Lo que pasa Usted vino aquí Y fumigó la semana pasada Por los cucarachas Porque estaban Fuera de control Los palmetos box aquí Las cucarachas Debido a las lluvias Y eso Han estado volando Por todo el apartamento Usted vino y fumigó Y desde que usted se fue Las cucarachas están Volando más de lo común Salen de noche A comer más todavía Están haciendo como una conga line Por toda la sala Y por todos Los baños Y entran hasta la cocina Ok Anoche mismo estaba yo roncando Y una cucaracha me entró en la boca Eso lo pasaba antes Entonces que fue lo que usted Echó aquí Usted vino a fumigar O echó azúcar aquí No entiendo Porque hay más cucarachas Aquí ahora Desde cuando usted Vino originalmente Permítame Permítame La compañía de nosotros Es responsable Tiene garantía A todos los servicios Que se dan Y no me diga Que estamos echando azúcar Señor Porque los químicos Que nosotros usamos Están garantizados Por el gobierno El cliente tiene derecho A leer la botella Si quiere leerla Cuando estamos dando servicio Yo no sé leer señor Yo no leo inglés Yo llegué a este país Hace un par de horas Nada más Y yo lo que sé Que mi hermano Fumigó aquí Usted vino Estaban fuera de control Las cucarachas Y usted fumigó Y ahora están alborotadas No, no, no Esto no puede ser posible Mira pa' esto No, no, no No, no Deme la dirección Por favor Deme la dirección Mira pa' este Como me está Si te estás burlando De mí No me dejas comer Oye En estos momentos Desayunando Un par de huevos Con una arepa Y mira como esta cucaracha Me estás mirando Dios mío Get the fuck out of here Get the fuck out of here Oh my lord ¿Tú no hablas español? Pues yo sé inglés No No No, no Este No, no No Coco Roche Coco Roche Ok Ven pa' acá Inmediatamente Que están aquí Ahora mismo No, no Esto es imposible Señor Mire Nosotros hacemos fumigación Pero yo creo que Usted lo que necesita Es un psicólogo Honestamente Disculpe Esto es imposible Lo imposible Es que tú te has creído Todo esto Y has tenido tanta paciencia Y te has mantenido En el teléfono Sin saber que Estás en la radio Y te habla Enrique Santos Esto es una clavada telefónica No No Esto no puede ser No, no No, no Dios mío Usted le toma una compañía Para esto Qué sinvergüenza Enrique Mi respeto para ti Te he escuchado Por mucho tiempo Pero es increíble Que yo haya creído En este disparate Gracias mi hermano Mira esta cucaracha Aquí en mi cocina Se acaba de hacer Una colada y todo Wow Tiene que me calla Ustedes son los mejores Se le quieren La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show de Enrique Santos Buenos días Escuchas el show de Enrique Santos Happy Friday everybody Choose my news Yes, con la Choose my lady Coming up next Pasa una freya Ahí Pasa una freya Fruya Quentin